Vida feliz, lo mejor de la vida para ti. Vamos a ver el diseño en la belleza, o sea, la parte artística que tiene Dios, la parte diferente, esa parte que la podemos tal vez entender humanamente, que por cierto es parte de ese gran creador que tenemos. Podrán ver ustedes donde tenemos esta variedad de animales. Cada uno de ellos es un diseño, cada uno de ellos es un animal especial, con características especiales, con su fisiología adecuada para su función, para lo que hace. Y todo esto es hecho una maravilla dentro de una creación maravillosa y bella de este creador que tenemos. Nuevamente les traigo un pensamiento de esta escritora que cito siempre, y dice ella que al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Dios se mostraba en la obra de la creación. Fue Cristo, su mano, la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Las flores exhalaban fragancia y ostentaban su belleza para beneficio del mundo. Si fijan ustedes que no solamente hizo las cosas grandes, las cosas importantes, sino que también pintó las flores de colores, el aire con cantos, la hermosura de la tierra, la belleza, la fragancia. Todos los detalles también fueron puestos por Él. Yo no digo que el mundo hoy día sea perfecto porque no lo es. No olvidemos nunca que entró el pecado y en el momento que entró el pecado el mundo se marchitó mucho. Pero todavía quedan rasgos originales de ese mundo maravilloso que fue al principio, que nosotros podemos observar y podemos disfrutar. Así que no lo veamos tan pesimistamente. Hay también rasgos muy hermosos que podemos ver. El diseño, les puedo decir, como actividad es algo muy poderoso, es un argumento muy poderoso. Porque si hay un diseño, tiene que haber un diseñador, tiene que haber alguien que lo hizo. Tal como ayer hablaba de que el papel y los lápices no escriben libros, sino que es una mente, una mente inteligente la que escribe el libro. El diseño, por lo tanto, no se hace por casualidad, lo hace un diseñador. Una mente inteligente que ha puesto allí su empeño y su inteligencia para hacerlo. Y la verdad que este argumento del diseñador cada vez es más poderoso a medida que se van descubriendo más cosas. También les decía que a medida que han ido pasando los años después de los años 50, 60, cada vez que se descubren más cosas, en realidad más nos acercamos a Dios, más que separarnos de Él. En ese tiempo se pensaba que Dios estaba allá de más, que estaba obsoleto. Hoy día no. Hoy día Dios está de vuelta. Está en las cosas que se han descubierto maravillosas dentro del ser humano, de los animales, de la creación. Tanta cosa maravillosa que simplemente cada vez hay menos excusas para no creer en Dios. Pero la oposición, sin embargo, al diseño, o sea, Satanás, ataca con todo su poder también. Esta es una lucha, una lucha espiritual. La gente asume que los organismos y los sistemas que existen son simples, pero no es así. Y yo les voy a explicar por qué. Existen dos grandes enemigos de la evolución sin Dios, esa evolución naturalista, esa evolución atea, que siempre, por definición, es así. Hay dos enemigos grandes para eso. Uno es, y se van a sorprender, este, el telescopio Hubble, o los telescopios subsecuentes, el James Webb, que lo va a reemplazar en un par de años más, va a tomar el mismo rol. ¿Por qué es una amenaza? Ya les voy a mostrar. Y otro que es una amenaza para el mundo más pequeño, para el mundo microscópico, es el microscopio electrónico, que ha ido mostrando las estructuras que tienen esas maravillosas células, esos maravillosos organismos que no se ven, pero que están allí y existen. Justamente ellos son los que a nosotros nos dan una mirada fantástica de lo que existe en el mundo, ese invisible, pero que existe. Solamente un ejemplo les quiero mostrar. Solamente un ejemplo. Todos hemos escuchado de esta idea del Big Bang. Y bueno, el Big Bang se supone, desde luego esto es naturalista, esto no es una interpretación bíblica ni una interpretación creacionista, esto es simplemente evolucionista. Porque ustedes dirán, bueno, pero la evolución tiene que ver con la biología, sí, pero también se ha proyectado hacia el espacio. Porque tiró esta idea del Big Bang, de que todo partió de un punto muy pequeño, que estaba toda la masa concentrada, estaba toda la energía concentrada, y de ahí explotó, y se armó todo lo que tenemos hoy día. O sea, todo lo que vemos hoy día apareció prácticamente de la nada. Magia. O sea, un acto de magia terrible. Pero vamos a lo más concreto. En la mano izquierda, en esos colores y multicolores, tenemos lo que habría sido un Big Bang. Después, a medida que va pasando hacia la derecha esta imagen, va avanzando el tiempo. Y por allí, por donde tenemos más o menos, donde dice formación de galaxias modernas, es donde supuestamente ya habría galaxias modernas. Antes de eso, era solamente caos, gran calor, gran cantidad de materia que se está formando, gran cantidad de electrones, neutrones, y protones, y neutrinos, y todas las supuestas partes de la materia que va tan recién armándose. Así que, tenemos recién formación de galaxias modernas por ahí, por los, qué sé yo, ocho mil millones de años atrás. Pero, lo interesante de esto es que este satélite, telescopio satelital, llamado Hubble, pudo llegar en una vez a una posición muy profunda, que está a trece mil millones de años, prácticamente al lado del Big Bang. Entonces, le tuvo que haber tomado una foto al Big Bang. Y la foto del Big Bang tuvo que haber sido justamente caos, polvo por todas partes, calor, una desorganización, y, en fin, lo que supuestamente esa teoría dice. Pero no fue así. Y esto les explico un poquito más. Este satélite, telescopio, puso su mirada en un punto en el espacio donde comenzó a mirarlo por un millón de segundos. Y fue tomando todo lo que había allí con su lente, como una foto, porque allí no había estrella, así que se podía llegar hasta el fondo. Después de haber tomado esa foto, que se llamó la foto ultra, ultra profunda del espacio, en vez de haber tenido, como digo, polvo y caos y todo lo demás, este fue el resultado. Esta es la foto del ultra, ultra deep universe. Una foto a trece mil millones de años luz de distancia. Y lo que se ve es un universo maduro, un universo lleno de galaxias, galaxias formadas. Eso es lo que estamos viendo allí. No estamos viendo caos, información, ni un Big Bang, ni nada que se parezca. Entonces, eso crea un tremendo problema, porque eso no lo pueden explicar. Y como digo, este telescopio fue capaz de mostrar esto y, en el fondo, dejar de lado las teorías que tenían, bueno, por lo menos ellos, lo que tenían ellos. A mano izquierda tenemos unas galaxias que son de la misma foto anterior. O sea, galaxias que se supone que son muy jóvenes, recién formadas, maduras, sin embargo. Son galaxias maduras. Y a mano derecha tenemos las galaxias que son vecinas a nosotros, a la Vía Láctea. Y estas galaxias se supone que son, por lo tanto, muy antiguas, de varios millones, miles de millones de años luz, de años, y son iguales. Son todas con más o menos dos vueltas y media. Y nos preguntamos, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo van a ser iguales unas y otras? Bueno, las galaxias justamente muestran la edad. Las galaxias se van enrollando y van perdiendo sus espirales para formarse finalmente, como vemos en la imagen de arriba, y quedan como una especie de mancha. Sin embargo, lo que nos está diciendo todo esto es que son todas jóvenes y todas no tienen mucha edad. Es un canandrum, es un problema. No se entiende por qué, no se ha explicado por qué, pero lo que les quiero plantear básicamente no es una clase de astronomía ni de astrofísica, lo que les quiero plantear es que hay problemas. El Big Bang tiene muchos problemas y este es uno de ellos. ¿Y quién lo descubrió? Justamente lo descubrió este telescopio Hubble. Los ingenieros de diseño buscan los diseños bioinspirados, esos diseños que han sido inspirados en las cosas que están hechas por ese creador, los animales, las plantas, los sistemas ecológicos, y allí encuentran inspiración. Y es muy interesante es que este diseño de la naturaleza es el mejor y está optimizado. Y yo le llamo la naturaleza como el sistema que Dios instaló. Por favor, no vean ustedes la naturaleza, esa gaya, ese ser la pachamama, ese ser vivo casi que algunos quieren poner. No, no, la naturaleza es lo que Dios puso, todos los mecanismos que Él puso creados por el diseñador. Por lo tanto, la primera fuente de inspiración es imitar a la naturaleza, los mismos sistemas, todo esto para optimizar la rentabilidad económica del proyecto. Esa es la primera fuente. La segunda fuente es de inspiración en lo diseñado por otros ingenieros, lo cual, por supuesto, requiere mucho tiempo, esfuerzo, estudio y conocimiento. Y la tercera fuente, el peor diseño, y esto es una inspiración evolucionista, es lo que se supuestamente evolucionó por selección natural. cuyo único objetivo es producir un sistema que sobreviva, nada más. La evolución no pretende otra cosa sino sobrevivir, no tiene inteligencia y las cosas se producen por azar. Entonces, tenemos nosotros dos ciencias, la ciencia y la ingeniería, que hay que un poco distinguirlas. Y les voy a hacer claramente una distinción ahora. en las políticas públicas habitualmente se cree que la ciencia es lo mismo que ingeniería. Bueno, la ciencia trata el entendimiento del origen, naturaleza y comportamiento del universo y todo lo que contiene. Todas las cosas que existen la analizan, su origen, naturaleza y comportamiento. La ingeniería va a resolver los problemas a través de reordenar el mundo, es decir, para hacer cosas nuevas. El ingeniero más bien toma esa misma ciencia pero ahora la moldea, la manipula para poder producir cosas nuevas. Obviamente tiene que tener la base científica porque si no, ¿cómo lo haría? No puede hacer cosas sobre la nada. Por lo tanto, los ingenieros incorporan todo nuevo conocimiento científico para poder avanzar. ¿Qué marcas distintivas tenemos en el diseño de cualquier cosa? Primero, complejidad irreducible. ¿Qué es lo que es la complejidad irreducible? Es cuando todos los sistemas se conjugan, se ponen juntos para poder producir un bien. Creo que ayer les mostraban un cierto sistema digestivo que tenía el hígado, el vaso, el páncreas, la vesícula, el intestino, tenía todo eso y cada uno trabajaba en su rol y finalmente producía un bien que era la alimentación del ser humano. Bueno, y eliminar por supuesto lo que no servía. Toda esa función está hecha por una complejidad irreducible cuando está todo junto funcionando bien en calidad, en tiempo y en diseño. Esa es una característica de todo diseño. Segundo, siempre tiene que ser óptimo, lo mejor posible. Tercero, diseños iguales en condiciones iguales. Sí, se copia en diseño. Diseños únicos para cada desafío. Sobrediseños a propósito por si falla, por si algún material se debilita o algún material no cumple con las condiciones, se sobrediseña. Pero además tiene belleza añadida. Y aquí ya es una cosa completamente de otra esfera. Belleza añadida. Las cosas se hacen también para ser bellas. Y les muestro un ejemplo. El Buckingham Palace en Londres tiene una belleza añadida porque como palacio podría ser una casa. Podría tener simplemente por razones estructurales lo suficiente para tener un techo. Pero aquí vemos que no es así. Tenemos columnas, tenemos adornos por todas partes. Tenemos también esos portones enormes con unas lámparas hermosas arriba. El mismo portón con dorado por todos lados, con escudo, mostrando una belleza, una creación, una belleza añadida. Los automóviles también son diseñados para funcionar bien pero también para dar belleza. Y muestro a propósito este automóvil que es el automóvil que se produjo en la Alemania Oriental, la Alemania del Este en el pasado antes de que cayera la cortina de hierro y es el modelo Trabant. Lo pongo allí no porque sea y ni tenga ninguna belleza pero es porque creo que es el automóvil más feo que he visto. Y ¿qué es lo que debe pretender un automóvil para ser hermoso, para tener belleza? De tener forma, simetría, curvas, mezclas, de colores, contrastes, variedades, contornos. Todo eso arma un automóvil hermoso como este por ejemplo. Este es bello por ser bello, es ser un automóvil, un Rolls Royce Down que alguien puede decir que no, pero es el automóvil el más hermoso del mundo. Vean ustedes el brillo, sus contornos, todo, todo es simplemente una armonía, una belleza pero tremenda. Esto es justamente agregar belleza a lo que me refiero. Este es un satélite llamado Envisat, no tiene nada de bello en sí mismo, pero sí lo útil que fue. Es un satélite civil, el más grande que ha hecho la Agencia del Espacio Europea y muestro allí en la foto al profesor doctor Stuart Burgess. Él es un ingeniero mecánico, un doctor en ingeniería mecánica, el cual hizo el diseño de esas antenas y él contaba en una conferencia que si esas antenas no hubiesen funcionado, todo el proyecto de billones de euros habría simplemente sido chatarra en el cielo. Pero gracias a Dios funcionó. Y le cuento más detalles de este proyecto. Este satélite tenía 10 millones de unidades de información, es decir, planos. Tenía 5 kilómetros de cableado interno, 10 años de vida útil y vivió 10 años y una semana. No se autorreparaba, no se reproducía tampoco. Y sin duda fue diseñado no por el azar, sino que por 38 millones de hombres ahora. Ahora, comparemoslo eso con el ser humano. Nosotros tenemos 3.000 millones de unidades de información, que son los pares bases de nuestro ADN. 150 kilómetros de cableado, que son nuestros nervios, nuestros nervios cubren todo el cuerpo, toda célula. 100 años más de vida potenciales tenemos, no 10 años, 100 años. Nos autosanamos, tenemos sistemas y mecanismos de autosanación, que el cuerpo solo se repara, y nos reproducimos, fíjense, nos reproducimos. Y fuimos diseñados, no tenemos ninguna duda, y no fuimos diseñados por el azar, sino que por un hermoso y un gran creador. Ahí tenemos los 150 kilómetros de cableado, esta es una figura, una foto real de una exposición que se llama Boris Cuerpos, que son realmente cuerpos reales, que se han desarmado para poder mostrar justamente en este caso el sistema nervioso. Job 38, 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Pensemos que Job no tenía microscopio, por lo tanto él no podía verlo, así que Dios lo estaba desafiando. ¿Has mirado tú la nieve? ¿Te has fijado los tesoros que hay allí? ¿Y a qué se refería? Era esto, era a todos esos cristales hermosos que tiene en forma hexagonal la nieve o el hielo. Estos cristales de nieve son únicos, prácticamente irrepetibles, algunos son iguales, pero la mayoría no es así. Tienen una forma hexagonal. ¿Y por qué les cito esto? porque ha sido esto tomado por algunos evolucionistas como una base para decir que de aquí se formó la vida. Como vieron allí que había un poquito como de diseño, había una cosa un poquito más compleja, dijeron, ah, de aquí se siguió adelante la información de diseño y se formó la vida. Bueno, simplemente no es así, pero les explico por qué. un programa de televisión de la ABC que se llama Force of Nature, las fuerzas de la naturaleza por Brian Cox. Él decía así, los cristales de nieve tienen formas regulares, repetitivas, simples, construidas sobre una molécula de agua llegando a formas hexagonales. Hasta ahí, perfecto, así es. Pero Cox luego propone que la vida se originó de allí, de los cristales. Pero está dejando algo de lado, que la vida requiere complejidad específica, que es algo muy diferente. La complejidad específica es mucho más que una forma repetitiva de formas hexagonales, es mucho más. Es donde realmente es como el vocabulario, donde hay expresión, donde hay creación, donde hay formas que se están dando, donde hay ideas, donde hay ideas contrastadas. Eso, ya es una, hay una complejidad específica en la comunicación. en el caso de los animales, de todo, el ADN, el ADN sí que tiene una complejidad específica, que espero verlo algún día con todos ustedes. Jehová, perdón, Génesis 2.9, Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y aquí ya entramos, no es cierto, en otra belleza, que son los árboles, que son placenteros a la vida, perdón, a la vista. Es decir, cuando los vemos, nos da un gusto, nos da gozo de ver los colores que tiene, ver los contrastes, ver su forma, ver contraste entre árboles. Hay 3 millones de árboles en la tierra, de 23.000 especies. 200.000 millones o 200 millones de toneladas de oxígeno nos entregan, nos regalan con la fotosíntesis. Hay un millón de tonos de verde en la naturaleza. Un secuoya como el que está en la imagen allí tiene 2.000 millones de hojas que están siempre verdes hasta por 20 años y los hombres estamos diseñados para ver, para leer esos diferentes colores porque Dios es un gran artista. Podemos ver ahí una escena donde tenemos de todo tipo de verdes y nuestros ojos lo pueden captar y lo pueden apreciar, lo pueden gustar hay otra escena más de lo mismo. Podemos también todo ese contraste que hay allí que lo hace hermoso. Eclesiastes 3.11 nos dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y saben ustedes que según la evolución el profesor John Maynard Smith que es un biólogo evolucionista y genetista dijo que ningún tema de la biología evolucionista nos ha presentado mayor dificultad a los teóricos que la belleza. La belleza es un gran problema porque la evolución no permite la belleza, la evolución no permite inteligencia, la evolución no permite belleza porque no es necesaria para la transmisión de la sobrevivencia. es decir, es algo completamente aparte. Salmos 96.12 Canten alegre los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Miren ustedes este versículo que por tantos años lo hemos mirado y hemos dicho sí, esto es alegórico. Esto está, lo siento, haciendo una comparación de los árboles que están cantando como los hombres cantan, adorando a Dios, cantando alegre. pero saben de que hay un poquito más de conocimiento hoy día que le da otra profundidad a este tema. Y esto es porque los árboles hablan mutuamente entre ellos, se ayudan mutuamente, los árboles se comunican entre ellos. Los árboles efectivamente no tienen vida como la tenemos los humanos o los animales que es lo que se llama el ser viviente, el aliento de vida, el nefesh shayah. En hebreo. Pero los árboles, sin embargo, al no poder escapar de su lugar donde están plantados, ¿cómo se defienden de fuego o de pestes? El Creador le dio también habilidades únicas, pudiéndose comunicar. Y cuando la Biblia nos dice que los árboles del bosque dan gloria a Dios y cantan, toma un sentido más real porque podemos entender que hay algo que no lo sabemos todavía, pero que entre ellos también se ayudan, tienen un sentido de comunidad. Por ejemplo, cuando son atacados por insectos, las hojas producen un químico para que la hoja sepa mal, tenga un mal gusto. Producen señales eléctricas, por lo tanto, internamente, que genera un mensaje para el resto del árbol cuando llega un predador y todo el árbol se torna amargo. Y estos químicos también alertan a la comunidad que los rodea. Por ejemplo, un experimento que se hizo en la sabana de África, cuando la jirafa va a comer del árbol y este árbol se da cuenta, la acacia se da cuenta que la están comiendo, emite una señal de gas etileno hacia sus vecinos para que el vecino sepa que se están comiendo las hojas. Por lo tanto, también toman un mal sabor. Otro caso, insectos que comen pinos y olmos, el árbol analiza su saliva y le manda una señal a la comunidad del bosque y esta señal alerta a los pájaros depredadores que les gusta comer esos insectos y vienen y hacen su trabajo a comerse los insectos. Así la comunidad se va apoyando. ¿Cómo se comunican los árboles? A través de las raíces. Como ven allí, todas las raíces se prolongan y hay hongos especiales que son los que les hacen las comunicaciones, los que les hacen las conexiones entre raíces, especialmente de una comunidad de árboles de la misma especie. No necesariamente todos los árboles del bosque, pero por lo menos los de la misma especie se comunican. Y ellos tienen actividades sociales, actitudes que son hermosas. Por ejemplo, amorosamente cuidan, atienden a sus hijos de los más viejos, los mismos que aquellos que tienen problemas. Los árboles tienen sensibilidad, emoción y memoria. Cuando un árbol está enfermo, los vecinos le convían nutrientes por medio de las raíces hasta que se mejoran. Las raíces se conectan directamente con otras raíces del otro árbol, como decía, a través de los hongos y se llama underground internet o wood wide web. Todo esto está basado prácticamente en un libro que se llama The Hidden Life of Trees la vida oculta de los árboles. Ahí están los hongos que están haciendo la comunicación y les puedo contar también que las plantas también se comunican. Es parte del maravilloso diseño de Dios porque así también las plantas se libran de los insectos, de los depredadores y pueden tener complejidades químicas, o sea, lanzan químicos también que algunas plantas pueden conocerlo y traducirlo y entender lo que está pasando. Es otro libro que habla también de estas plantas. Los colores de la naturaleza también son de diseño, no son arbitrarios, no son de casualidad. Se forma un contraste perfecto entre el verde del campo y el azul del cielo, por ejemplo. El azul y el verde son colores que dan paz, pero el rojo estresa. Así que cuidado cuando se ponen camisas rojas o vestidos rojos porque están estresando al vecino. El verde es el mejor fondo para las flores cuando están estas flores vestidas de colores. Es una perfección que hay en la combinación de colores que no viene por casualidad. Por ejemplo, podemos mirar acá esta escena. Es una hermosa escena de flores en el fondo verde del pasto y a su vez con un azul maravilloso del cielo. Esto es justamente lo que les quiero decir de la combinación de colores y a nuestro ojo, a nuestra mente es agradable. Es totalmente placentero mirarlo y eso no es por casualidad, repito. El diseño de las flores según la evolución, las flores nos agradan por su color y perfume, pero no son hechas para nosotros, sino para atraer pequeñas criaturas para hacer por la iniciación. Ese es desde el punto de vista evolucionista. Pero sabemos que Dios hizo todo hermoso según Ecclesiastes 3.11 y Dios vistió los lillos del campo ni a un que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, según lo dice Mateo 6. Es decir, hay una intención detrás de la hermosura de las flores. Dios puso definitivamente deliberadamente belleza en las flores. Gran variedad de formas, colores, perfumes, texturas. 150 moléculas de olor tienen las flores. Cada flor combina esas moléculas dando un olor en particular de esa flor. Las orquídeas tienen diseños sorprendentes que les voy a mostrar algunos a continuación y están definitivamente sobrediseñadas más allá de lo que necesitan. Podemos ver aquí hermosas flores con colores, con formas, con pétalos diferentes, con toda una estructura particular de ella, que es diseño. Eso no es casualidad. Podemos comparar lo que es una suavidad, por ejemplo, de un pétalo a la derecha enrosado. Ese es un pétalo, como es, que es suave. Pero a la izquierda tenemos un tillo, un de estos papel con que se limpia la cara la señora, que parece tan suave, tan elegante. Miren cómo es. Así es. Con esa estructura de fibra que realmente parece lija, pero eso es, comparado con lo que esa ha hecho Dios. Y ahí tenemos flores, las orquídeas, que son muy particulares. Vean ustedes arriba, a mano izquierda, la flor mono, pero mono sonriente. Es este. A la derecha, la flor loro, que son igual que un loro, son orquídeas. Abajo, a la izquierda, la orquídea, patos peleando, que parecen dos patos que están de enemigo. La del medio, la orquídea abeja. Y a mano derecha, el mono, pero serio. Y sigo con esta. Y tenemos pájaros, unos pájaros volando, arriba de otro pájaro. A mano derecha, las bailarinas. Y abajo, más bailarinas. Todo esto, ustedes creen que se creó por casualidad, se hizo de casualidad nomás, porque arbitrariamente o por casualidad llegamos a esa forma y hay millones de formas que no son así, pero estas son. No, no, porque los diseños son diseños. Y aquí tenemos la más sorprendente, que es una especie de cuna con bebés adentro, hasta con los brazos levantados así. Y esas son orquídeas. Job 39.13. ¿Viste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas de la vetruz? Se hace la pregunta nuevamente a Job. Job, como ven ustedes, es el objeto de muchas preguntas. Job es un libro muy especial a propósito. ¿Saben ustedes que Darwin escribió en el año 1860, un año después de que publicó el libro de origen de la especie, este libro, el cual decía la sola vista de las plumas de la cola del pavo real, cuando la observo me deja enfermo? ¿Y qué es lo que veía Darwin en esto? Él veía que las plumas tenían diseño. Él veía que las plumas no eran una casualidad, sino que había allí algo mucho más que, por supuesto, le indicaba, le apuntaba hacia un creador, hacia un diseñador. Y él lo que quería hacer era rechazar a ese creador, rechazar a ese Dios, que alguna vez que yo, porque, no sé si saben, Darwin fue un sacerdote, un pastor presbiteriano, pero no, no presbiteriano, de la iglesia anglicana, eso es, de la iglesia anglicana. Y cuando salió de la escuela de teología, en vez de ir a atender a una parroquia, él se fue embarcado en el bigo hacia un viaje naturalista, como naturalista. Bueno, eso lo dejaba enfermo, la belleza de las plumas del pavo. Y esto de la belleza hasta el día de hoy ha producido problemas. El año 2019, el año pasado, se publicó en el New York Times Magazine este artículo, cómo la belleza hace redefinir la evolución a los científicos. O sea, la belleza les produce tanto problema hoy día que tienen que redefinir, porque el extravagante esplendor del reino animal no puede ser explicado solo por selección natural. Entonces, ¿cómo se produjo? se preguntaba al diario. Claro, creo que están llegando casi al borde del tema para explicar a un creador. Ahí tenemos el pavo real con un paragu abierto completo, 360 grados, lleno de ojos. Lo que se ve en esas redondelas son todos ojos. Son imitaciones de un ojo, te ven todos los colores y toda la forma que tiene. estas plumas y escamas son muy especiales porque el color que tiene no es un color como nosotros hablaríamos en una tela, por ejemplo, en una ropa, que son pigmentaciones que se hacen en forma de teñido. Aquí son escamas que tienen queratina y la queratina es el mismo material que tenemos nosotros en las uñas. por lo tanto ese material da una coloración óptica estructural que es diferente a la coloración de pigmentación. Por lo tanto esa coloración de óptica estructural depende de la luz, de la reflexión de la luz. Por lo tanto esos colores no se degradan y es muy superior a los colores de manufactura humana. Dargo en que diga que estas plumas espectaculares eran razón por la cual el macho llamaba y era aceptado por las pavos reales hembra. Y esto fue de hecho una parte del canon de la biología evolucionista por mucho tiempo. Por mucho tiempo se creyó que esa era la razón por la cual los machos transmitían sus genes. Pero el profesor Mariko Takahashi de la Universidad de Tokio hizo una observación detallada con un equipo de investigación sobre pavos reales salvajes en la India. Estudiaron las copulaciones estudiaron cuando se habían atraído el macho y la hembra y la creencia de que los machos pavos reales eran elegidos por sus colas simplemente no es efectiva. No hay evidencia que la hembra elija por la cola. Ellos estudiaron 268 acoplamientos y no se pudo establecer dicha regla. Dicho de forma simple, la cola elaborada del macho no interesó ni impresionó a la hembra. Hoy día tenemos también estas arañitas que son australianas que son muy pequeñas. Ustedes pueden ver la mano derecha ahí de arriba. Es una uña la que está allí y ahí está la araña. Pero tienen se llaman arañas de pavos real también porque tienen todos esos colores llamativos para posiblemente competir entre ellas. también tenemos una araña espejo también con un diseño hermoso en su abdomen o una sapo que también cómo se pintó esos hermosos colores a saber ¿no es cierto? Primera Timoteo 6 17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza las cuales son inciertas sino que en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y esto acá llama un poco la atención porque el Dios ha hecho las cosas hermosas las cosas en abundancia el alimento todas las cosas que nos gustan para que las disfrutemos disfrutar las cosas que Dios hizo está perfecto está perfectamente bien no se trata de vivir para gozar no es esa la idea pero lo que nos dio ciertamente lo usemos para disfrutar y les quería contar sobre los pájaros hay 7000 especies de pájaros todos tienen diseños complejos óptimos el sistema respiratorio por ejemplo está diseñado especial para andar en altura tiene bolsas adelante y atrás para que haya un flujo continuo de oxígeno y no sea como nosotros que respiramos y botamos y dejamos por lo tanto de tener esa oxigenación en un momento que estamos botándola ellos lo tienen permanentemente los huesos que tienen son huecos para alivianar la carga no son como nuestros huecos que son sólidos nuestros huesos que son sólidos ellos tienen huesos que tienen estructuras que les voy a mostrar a continuación algunos pájaros tienen una capacidad para emigrar largas distancias hasta 11700 kilómetros les voy a mostrar un ejemplo se necesita planificación para volar pero además le agregan belleza aquí tenemos las fórmulas para calcular el aleteo el uso de poder de un aleteo de un pájaro como ven son fórmulas bastante complejas con integrales con derivadas que finalmente se llega a un cálculo que es bastante complejo esto lo hizo el profesor inglés que les hablaba al comienzo Stuart Burgess entonces ¿qué es un pájaro? un pájaro tiene una serie de diseños es realmente sorprendente todas las cosas que tiene y la similitud que tiene con los aviones además está preguntarle quién fue primero los pájaros y los aviones es obvio obviamente que los pájaros y los pájaros le copiaron todo y les cuento el pájaro tiene el perfil de su ala es el perfil que está mano derecha abajo que es el perfil aerodinámico es decir la parte de abajo es más bien plana y la parte de arriba es curva por lo tanto se producen diferentes presiones con el paso del viento al pasar el viento así con diferentes presiones se produce un levante y ese levante es justamente lo que levanta los aviones lo que mantiene volando los aviones y a los pájaros después tenemos en las alas tenemos flaps que son esas plumas largas que le permiten bajar y aumentar su superficie al ar para poder aterrizar y aterrizar lento es exactamente como lo hacen los aviones que bajan los flaps y de inmediato el avión se cuelga en el aire y va bajando lento tiene también los alerones que va a ser lo que le da los giros pero los alerones tienen que compensarse con una cola la cola blanca que tiene allí tiene que funcionar en paralelo si no el ave partiría girando así rotando para abajo y no haría un giro bien equilibrado también tiene unas plumitas chicas por acá que son las que le da el control fino del vuelo para tener un equilibrio fino y así se hace la forma aerodinámica del cuerpo también es perfecta para el vuelo es decir ah y tienen esas plumas que tienen en las puntas que son las aletas laterales para los vórtices eso le va eliminando los vórtices por lo tanto la sustentabilidad del pájaro es mejor y pueden ver también abajo este hueso a mano izquierda el hueso que tiene estructuras internas no es pesado porque no es sólido pero si tiene estructuras para que no se quiebre ¿quién me va a decir que todo eso es diseño es un diseño absolutamente a propósito y yo les digo les cuento todo esto casi con mi experiencia personal yo cuando más joven fui piloto de avión también y de avión civil si avión comercial y teníamos toda esa experiencia de los flaps de los alerones del ajuste fino de los giros compensados con la cola en fin así se vuela y así vuelan los pájaros que maravilla como el hombre pudo copiar el diseño de esos animales ahí tenemos los vórtices las paletas laterales que hacen justamente los vórtices que no eliminen o dañen la sustentación del avión les voy a mostrar ahora un diseño que es fantástico que es de un búho un búho silencioso aquí hay un diseño biomimético que tienen problemas casi todos los pájaros los pájaros producen ruido con sus alas cuando vuelan se escucha el aleteo pero este pájaro tiene que cazar de noche por lo tanto si se llega a escuchar sus alas su aleteo simplemente no va a cazar nada y lo hace de una forma muy especial que se las voy a mostrar ahora esto da una enseñanza enorme para los generadores eólicos para alas de avión para rotores de drones para rotores de helicópteros para aspas de ventiladores incluso los de nuestros computadores para que no suenen tanto y quiero que nos enseñen vamos a ver primero un pequeño video ahora todos se puntualizan ¿cómo lo hace? bueno lo hace así el diseño el borde anterior del ala la parte adelante del ala tiene estos bordes cerrados con esas puntitas como se ve allí esas puntas lo que hacen es evitar los flujos turbulentos por el ala el flujo laminar sobre el ala es lo que no va a permitir ruido el flujo turbulento si va a hacer mucho ruido que es lo que le pasa a los otros animales a las otras aves ¿ya? y también la propia superficie es suave por lo tanto las plumas son suaves y tiene un borde de salida también muy suave así que el aire pasa en forma laminar por su ala y tiene ala grande por supuesto también para poder sustentarse y todo esto lo hace simplemente por diseño el búho no tiene idea simplemente fue diseñado así y le fue dada esas características para poder volar en forma silenciosa les decía también que las aves migratorias pueden volar hasta 11.700 kilómetros ahí tenemos una pequeña ave que se llama la limosa en una mano es pequeñita pero esta ave nace en Nueva Zelandia y en Nueva Zelandia prácticamente en su nido queda sola porque sus padres se van tiene que aprender a volar tiene que aprender a comer tiene que aprender a hacer todo sola pero lo tiene todo en su pequeña cabeza de pájaro tiene que aprender de pájaro pero igual tiene capacidades ¿no es cierto? y por lo tanto va a poder aprender a comer y aprender a volar una vez que ya ha crecido en tamaño comienza a comer y a comer en cantidades enormes hasta alcanzar un 55% de su peso total de su cuerpo en grasa grasa dirán ustedes ¿para qué cree grasa? bueno justamente la grasa es el combustible que necesita para poder viajar todos esos kilómetros volando sin parar hasta llegar en este caso a China primero primero van a ir va a ir a ver bueno va a ir a China después va a ir hasta Alaska y después de Alaska va a volver hasta Nueva Zelandia para volver a poner sus huevos y hacer sus ciclos entonces pensemos deja toma todo su peso hasta tener un 55% de su peso en grasa después deja de comer al dejar de comer comienza un cambio interno increíble que se descubrió hace muy poco sus intestinos sus riñones y su hígado se achican en una fracción de su tamaño y esto ¿para qué? para tener menos peso en el vuelo lleno de combustible despega y vuela a 72 kilómetros por hora hasta llegar en 4 o 5 días a su destino China Alaska o Nueva Zelandia si a ese animal se le acaba la grasa en la mitad del camino se va de pique y se muere no tiene ninguna posibilidad es decir estamos hablando aquí de saber lo que tiene que comer la cantidad que tiene que comer a dónde ir qué vientos tomar qué altura tomar con quiénes ir y hasta dónde llegar exactamente bien eso no es casualidad eso es diseño que un creador maravilloso puso en su cabecita de pájaro puso esa información para poderla hacer cómo se guían en cuanto a las distancias en cuanto a se guían por las estrellas y por las líneas magnéticas de la Tierra eso se ha descubierto hace muy poco también volvamos a la belleza la paloma Nicobar miren lo hermoso que está vestido parece que fuera un matrimonio esta paloma se ve pero de lujo y los que les voy a mostrar ahora también cómo tanta combinación de colores tan bien combinados tan hermoso todo todo tipo de pájaro todo tamaño de pájaro la misma cosa hermosos colores hermosos diseños por donde veamos tengo un un hermoso colibrí también o picaflor pato mandarín un blue magpie o un flycatcher de amazona que son chiquititos también o este otro pájaro que está enamorando no son no muy coloridos pero también sabe hacer su trabajo el canto de los pájaros la evolución interpreta que el canto de los pájaros el canto es para espantar a otros pájaros o sea para asustar por eso cantan para asustar a otros aquí estoy yo no se metan conmigo pero un pájaro cantando realmente está haciendo otras cosas y eso es lo que les voy a mostrar un poco en lo que viene a continuación cuando nace un pájaro de inmediato comienza a cantar o sea ya tienen su cabecita de pájaro tiene ya su su canto grabado nunca escucharon a sus padres cantar pero parten cantando tienen memorizado canto hasta 300 en el caso de un ruiseñor hacen entre ellos dúos y hasta cuartetos tienen ritmo clave tono melodía y estructura o sea podemos comparar el mirlo caso por ejemplo cumple con todos los requisitos de un compositor para poder hacer su música tienen justamente todas esas características estoy comparando aquí música de paz con la música del mirlo esa es la estructura que hizo el pájaro para cantarle al perro no sé por qué le canta al perro no sé si el perro no come si no le cantan pero hay un problema allí que el pájaro fue capaz de ir produciendo una melodía para arriba y para abajo y la concluye pam 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 o sea tiene una creación que es hermosa y miren estos otros que son loros hola hola ¿cómo está? hola ¿cómo está? hola 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 ¿cómo están? bueno ustedes cantan en coro Y debo decir lo siguiente, los loros no tienen cuerdas vocales como nosotros. Los animales no tienen cuerdas vocales como los seres humanos. Los monos, ninguno, nadie. Los loros tampoco. Ellos tienen que silbar e imitar sonidos silbando. Así que lo que está pasando allí es realmente una maravilla. Bueno, diseño. Nuevamente, como ven ustedes, como ingeniero, tengo la debilidad por el diseño. Aquí les muestro algo que es fantástico. Lo que está en el círculo es la verdadera araña, que es chiquitita, débil, que está en una tela de araña. Pero a través de pedacitos de hoja, de paja, y lo que va encontrando en su medio, va formando una araña enorme. Como que fuera una araña enorme. O sea, ella se hace pasar como que es una tremenda araña. Y le hace allí todas las formas como podemos ver. Y fíjense la cantidad de patas que tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y yo le pregunto, ¿cuántas patas tienen las arañas? Justamente ocho. Entonces, ¿cómo esa araña, para ser, se pudo haber tirado un montón de material allí y haber dejado algo como una mancha? No. Formó una araña de ocho patas. ¿Una araña? ¿Qué sabe una araña pensar? Bueno, el Señor también le dio esa habilidad por diseño. Eso no es casualidad. Salmos 139, 14. Te alabaré, Dios mío, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque todo es formidable lo que Dios hace. Y podemos ver aquí a los seres humanos. Los humanos están definitivamente sobrediseñados a propósito. Fueron hechos con mucho más capacidad de lo que la necesitan para subsistir. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos 43 músculos faciales. 21 de ellos son para expresarnos, para mostrar nuestro sentimiento, nuestra alegría, nuestra pena, nuestra angustia, nuestro gozo. Cada cosa tiene un músculo que se va moviendo diferente y, por supuesto, nosotros podemos leer una cara. Leer a ver qué le pasa a esa persona. Los simios, sin embargo, no tienen esos músculos de expresión, sino solamente 26 músculos de expresión facial. Nuestras emociones son felicidad, pena, miedo, enojo, sorpresa, disgusto. Pero, finalmente, todo esto nosotros podemos expresarlo. La belleza, de hecho, en los seres humanos es de un orden especial. Porque es diferente a la complejidad. La complejidad es una cosa que hemos hablado varias veces ya. Pero la belleza es un tipo de orden diferente que tiene un propósito deliberado. Y apunta a una fuente que va más allá de solo la inteligencia. La complejidad apunta a un ingeniero creador, inteligente. Pero la belleza a un creador artista. O sea, al dios artista. Y es un artista que, por naturaleza, tiene una visión de la realidad diferente. Es más emocional y festivo. Las cosas se diseñan, ¿no es cierto?, con un sentido diferente a la de un ingeniero. Los ingenieros somos muy fríos. Y se llamamos puente, esto, lo otro, nada más. No, el artista tiene mucho más creatividad. Tiene mucho más. Y dios tiene eso también. Por lo tanto, la belleza que vemos en la naturaleza y en la humanidad, incluso en los humanos, nos cuenta que dios existe y que revela algunas de esas cualidades personales que él da. Hay una parte de esa belleza del ser humano, ahora estamos hablando de humanos, que nuestra cabecita procesa la belleza y es capaz de apreciarla. ¿O no? ¿Acaso si ustedes ven a una persona bien hecha, una mujer hermosa, no lo procesan y dicen, sí, en realidad esta muchacha es hermosa? Incluso las mujeres, no hablo solamente de los hombres. Sí, todos apreciamos la belleza. Y podemos apreciar dentro de esa belleza las proporciones, especialmente. Las proporciones son muy importantes. El contraste, la suavidad, las curvas, la simetría, la particularidad, la fineza, el color, la armonía. Todo eso lo vamos combinando en nuestra mente que es muy compleja. Los ojos pueden detectar millones de tonos de color. Tenemos oídos sensibles. Olemos también. Tenemos papilas gustativas. Todo eso va produciendo agrados. Todo eso va produciendo un disfrute de la belleza. Porque los humanos disfrutamos de esa belleza. Del medio ambiente, de la naturaleza, de las mascotas, de las plantas, de los autos, de las plantas, de las flores, de la música, de la buena comida, de los perfumes. ¿Quién me dicen de la buena comida ahí en Lima? Qué maravilla de comida. Yo he disfrutado, yo trabajé, no le hago un pequeño paréntesis, trabajé cuando fui designado de una empresa australiana de minería a Sudamérica. Tuve que ir a Lima todos los meses, por varios años. Y disfrutaba la comida con mis amigos ahí. Que da un gusto. Le he hecho tanto de menos. En fin, cierro el paréntesis. Buena comida, perfumes y todo eso. Bueno, Génesis 29-17. Dice, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Yo les pregunto, ¿hablas Raquel que tenía bonito carácter solamente? No, dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Era una mujer hermosa, simplemente. Y aquí les llevo un poco a una prueba. ¿Cuál es el rectángulo que ven allá abajo de los seis, el más atractivo de todos? A ver si alguien se atreve a abrir su micrófono y contestarme esto. Porque hay uno que es el más atractivo. Aunque a algunos puede que sea otro que les parece más atractivo. Pero bueno, les hago fácil la tarea. Es el número dos. El número dos es el rectángulo más atractivo. ¿Y por qué? Porque se cumple allí con algo que se llama la razón de oro. O lo que se llama también la secuencia de Fibonacci. Porque la belleza en el ser humano requiere un diseño preciso. Que tiene que ver con proporciones. Que muestra el trabajo de un creador. Por ejemplo, acá a mano derecha tenemos una mujer hermosa. Una linda cara. Pero es linda. No porque tenga ojos, ni porque tenga nariz, ni porque tenga boca, ni porque tenga frente. Es porque sus proporciones están justamente de acuerdo a la razón de oro. A esa proporcionalidad. Que la frente, comparada con el resto de su cara, cumple con esa proporción. Con que el ancho, con la posición de sus ojos, cumple con esa proporción. Porque la boca tiene una proporción referente a la segunda parte. Todo está proporcionado. Y eso es lo que la hace hermosa. Y justamente este también. Hago aquí el mismo ejemplo. Por lo tanto, nuestro cuerpo está todo diseñado de acuerdo a la razón de oro. 1,6, 1,8. Nuestra cabeza referente a nuestro torso. Nuestras piernas referentes a nuestro torso. Nuestra cabeza referente al resto del cuerpo. Las manos. Nuestra falange referente al tamaño completo de la mano. La cara ya se la mostré. El brazo referente a la mano. Todo tiene una proporción ideal. Hecho por un diseñador maravilloso. Y que justamente nuestro cerebro reconoce lo hermoso de un cuerpo. Reconoce lo hermoso de una cara. En los dientes. Fíjense que los dientes frontales, estos dos de acá, también tienen la misma proporción. La proporción ideal. En la razón de oro. Hasta los oídos. Todo tiene una proporción. Y esto para las damas. Este hombre, a veces digo que está en una foto de joven cuando yo era joven, pero no es verdad. Este es Brad Pitt, ¿no es cierto? Y claro, cumple con las proporciones ideales, por eso que les gusta. Porque tiene en la frente comparada con su parte de abajo, cuando separamos también sus bocas, con sus ojos. Cada cosa cumple con la proporción ideal. Por eso es que es justo de mujer, simplemente. No hay mucho más que ver eso. Pero, sin embargo, habiendo dicho lo anterior, la belleza también se aprecia por el aspecto espiritual, ¿no es cierto? El carácter. Tener buen carácter, simetría, voz, colores de piel, pelo, ojos, altura, peso, sonrisa. Todo eso también arma al ser humano. Por favor, no me leas mal que hay que casarse con la Miss Perú y no hay más, ¿no? Eso no es así. Los jóvenes pueden elegir en un gran espectro a una mujer cristiana. Yo lo digo con mi esposa. Tengo una esposa ideal. Que esa esposa es cristiana. Y eso es lo principal de ella. Estudios del año 2016 indican que cuando los adultos ven visos adorables en un bebé, expresan emociones también. Y positivas que incluyen amor, ternura, protección, placer, menos agresión, cuidado y empatía. Por ejemplo, esta liñita. Vemos allí que está todo como juntito, sus proporciones son hermosas, sus colores son hermosos y produce ternura. ¿Por qué encontramos, por ejemplo, algunos animales también adorables? Lo más probable es que ustedes tengan gatos, tengan perros en su casa. Muchos animales tienen características distintivas que son diseñados para provocar una reacción en nuestro cerebro, para protegirlos. Es interesante saber cómo cuando uno interactúa con animales, a una persona le produce una hormona llamada oxitocina, que le da felicidad y un alto nivel de confianza. O sea, el animal produce en nosotros una reacción hormonal, la cual nosotros nos agrada, lo queremos, lo acariciamos, le damos comida, lo tratamos bien. ¿Se fijan? Hay una interacción. Si los animales finalmente el Señor los puso a nuestro lado para que los amáramos, para que los protegiéramos. Esta agresión que tienen los animales hacia el hombre es algo simplemente después del pecado. Y yo digo siempre al lado al perro, porque el perro es el único animal que todavía quiere al hombre y lo adora y lo acompaña y es fiel y cumple con características fantásticas. Yo no sé si algunos otros animales, tal vez usted tiene la experiencia con pájaros, con otros animales, los gatos posiblemente. En fin, pero esta asociación existe sin duda. Tienen anatomías adorables, nariz pequeña, las narices jóvenes son pequeñas principalmente porque no se han desarrollado. Después crecen. La piel suave, ¿no es cierto? Porque recién nacido todavía la piel está suelta, no se ha estirado para que crezca. Las caras grandes, estas cabezas redondas también, que son más allá de la proporción que tienen que tener para su cuerpo. La frente amplia, son cerebros grandes porque ya han crecido con su cerebro, lleno de neuronas. Los ojos grandes también, los animales tienen ojos grandes porque ya están del tamaño que van a ser como adultos. No es por otra razón. O las anatomías estas de los perritos gordos, que parecen peluches, cuerpos redondos, porque ellos han sido puestos con grasas adicionales para poderse mantener. O a veces las mejillas también, sus mejillas son como gordotas así, porque están hechas ya con músculos para poder mamar mejor, adecuadamente. Tienen anatomías adorables, todos estos animales, todos estos gatos, no sé, y les voy a hacer una comparación. Vean este gato de la mano izquierda arriba y este otro gato que puse allí. ¿Cuál es el gato más adorable para ustedes? ¿El de arriba o el de abajo? Indíquenme con la mano, ¿qué creen ustedes? El de arriba, ¿sí? El de arriba, ¿no es cierto? Claro, es el de arriba. Y fíjense la diferencia que tiene. El mismo pelo, el mismo color, los mismos ojos, pero la proporción de la distribución de su cara es diferente. El de abajo tiene el ojo como más separado, más arriba, así, de una proporción diferente. El de arriba, sin embargo, tiene la proporción ideal. La que estábamos hablando de la razón ideal. Justamente por eso ganan las preferencias. Ahora, este pobre de acá, que también es un gato, ya ni hablar. Este pobre la perdió porque es un gato muy especial, de una especie horrible. Comparemos a los seres humanos con los gorilas. Aquí tenemos un cuerpo humano, un cuerpo, un gorila. El gorila, una proporción totalmente diferente. Fíjense los brazos que le llegan hasta abajo de la rodilla. Su tórax es en forma triangular. En cambio, el del hombre es como barril. Y, en fin, cosas que comparemos tienen totalmente diferentes proporciones. Si algo se puede decir que los humanos están sobrediseñados. Estamos sobrediseñados. Porque el sobrediseño es evidencia de un creador. Porque la evolución no puede producir nada, sino lo necesario para sobrevivir solamente, por selección natural. Manos únicas. Nuestras manos, con todas estas cables que tenemos aquí, los tendones, ¿no es cierto? Porque aquí no hay músculo. Aquí hay tendones, que todo viene de aquí arriba para manejar. Son sistemas más sofisticados que hay en la naturaleza, que son capaces de darnos a nosotros habilidades que ningún simio puede tener. Nosotros podemos tomar objetos, podemos jugar con instrumentos. Nuestro cerebro está dedicado completamente a un sector del motor córtex, a la control de las manos, para poder ejecutar instrumentos musicales, hacer cirugía, arte, deporte, y todo a través de unos mecanismos que son fantásticos. Todo eso simplemente diseño. Nuestro lenguaje es único. Somos los únicos que hablamos. Ningún otro animal puede hablar porque no tiene cuerdas vocales y tampoco lo sabe hacer. Fíjense ustedes que los seres humanos tenemos 5.000 lenguas, idiomas me refiero. Tenemos garganta profunda, la cual nos permite emitir voces. 100 músculos trabajando cuando estamos hablando. Centros únicos del cerebro que nos permiten hablar también. Y toda esta combinación nos permite hablar hasta en idiomas extranjeros. Pero les paso un dato. Cuando uno habla español, como ejemplo lo estoy haciendo yo ahora, estoy diciendo todas las palabras juntas. ¿O han notado ustedes que yo separo cada palabra de otra? No, no es cierto. No, no estoy haciendo eso. Yo estoy hablando todo junto porque su cerebro está escuchando la palabra y corta. Significa corta cuando viene la otra palabra, corta, corta, corta y entiende perfectamente bien. Pero cuando uno habla un idioma extranjero, el cerebro no sabe cuándo cortar. Y uno escucha todo de corrido igual en el otro idioma y identifica una palabra y de repente pierde la otra y se le pierde y no pierde el rumbo. Porque nuestra separación de palabras no existe todavía hasta que había un buen entrenamiento. Entonces ese es un juego que pasa en nuestro cerebro. Nuestra belleza es única. La belleza humana, especialmente de la mujer, es única. Las proporciones, como decía recién. Y la lista continúa. Piel delicada única del ser humano. Niñez única. Cerebro único. Genoma único. Matrimonio y nacimiento único. Ser espiritual único. Por lo tanto, el llamado es detente. Detente y considera las maravillas de Dios. Que Dios nos tiene para adelante un hermoso paraíso. Un hermoso lugar donde vamos a llegar todos. Donde todos aquellos que le amamos, perdón, no es tan gratis el pasaje. Hay algunos requisitos, por cierto, para poder ser admitido en el cielo. Y esto es un lugar hermoso donde vamos a estar con Jesús permanentemente. Y en este lugar se va a cantar porque dice Salmo 147. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Es otro acto de hermosura hacia Dios. La alabanza a Dios es hermosa en sí mismo. Vida feliz. Lo mejor de la vida para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!